Si yo estuviera aquí tan solo para hablar No podrías entender toda mi verdad Ya me he hecho mirar De tus ojos hablar Cuando en silencio puedo ver mi corazón Nada queda sin explicación Eres como el sol Y divina Y divina mis días Sé que tu amor es como el agua Que calma mi ser Sin decir una palabra Te amo yo también Sé que tu amor es como el agua Que calma mi ser Sin decir una palabra Te amo yo también Oh 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 No puedo ver mi corazón No puedo ver mi corazón Nada queda sin explicación Eres como el sol Que me envía tu mar Que me envía mis días Sé que tu amor es como el agua Que calma mi ser Y sin decir una palabra Sin decir una palabra Te amo yo también Sé que tu amor es como el agua Que calma mi ser Sin decir una palabra Sin decir una palabra Sin decir una palabra Te amo yo también Sé que tu amor es como el agua Que calma mi ser Sin decir una palabra Te amo yo también Si yo estuviera aquí tan solo para hablar No podrías entender Toda mi verdad Déjame mirar De tus ojos hablar Sé que tu amor es como el agua Que calma mi ser Que calma mi ser Sin decir una palabra Te amo yo también Sé que tu amor es como el agua Que calma mi ser Sin decir una palabra Te amo yo también Sin decir una palabra Que calma mi ser Que calma mi ser Te amo yo también Gracias.